Sí, y tienes derecho a una baja remunerada. Cuando se produce una baja durante un ERTE parcial, la empresa se hace cargo de la parte de la incapacidad temporal y mientras que el SEPE se hace cargo de la parte del desempleo. Teóricamente no. En un caso de cierre por fuerza mayor, como fue el caso de la nevada en Madrid, los trabajadores que no pudieron acudir al centro de trabajo sí estarían obligados a recuperar esas horas. Pero en tu caso, como fue por una baja temporal, no tendrías esa obligación. Sí, con la nueva prórroga de los ERTE se mantienen las condiciones aprobadas el 1 de octubre. Existen varias situaciones en las que no se consume paro, entre ellas que te despidan o finalice tu contrato antes del 1 de enero, de 2022. La ley prevé que si el trabajador no está de acuerdo con un cambio de turno, tiene 20 días hábiles para interponer una demanda ante el juzgado de lo social. O bien, tiene la opción de rescindir su contrato percibiendo una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Sí, pero en tu caso, la cotización que se tomaría como referencia serían los 4 años inmediatamente anteriores a los 2 años que pasaste en situación de incapacidad permanente. Es decir, en tu caso serían aproximadamente unos 16 meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!